Baila, baila, baila Baila, 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 baila Pero que sabor Francisco Ibarra, el viejón, el saludo Unos San José, el bravo, mi papá Mi copa, pizza, queso, salud, pizza, queso Gordo 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 Choco Unos San Pedro, mi papá Dos Papi Otra vez Y esto se llama el cable Claro Y es para el mundo A mi compa, descargarme ese saludo Gordo 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 Gordo